La pareja Montañez listos para lo que va a ser este sábado 30 de marzo, el encuentro, un encuentro importante en la empresa WR. Primero que nada, muchas gracias a la empresa por darnos esta oportunidad. Vamos a defender el cinturón, ya que se lo ganamos a Eddie Carahue y a Zube. También viene otra pareja para hacer una trilogía, es Dr. Cerebro y Mr. Electro. Son gente que ya les hemos ganado, entonces no hay nada nuevo, tenemos que mantener el cinturón y darles una golpita. ¿O tú qué opinas? Bueno, honestamente creo que no es una lucha fácil que lo tenemos, es una lucha complicada. Porque no son dos rivales y cuatro rivales funcionando. Cuatro, pero creo que podemos hacerlo, creo que podemos hacerlo. Vamos a ir a la sumisión. ¿Cómo ves, compañero? Tenemos la capacidad para ganarle a los cuatro juntos. Solo a la sumisión. Vamos a la sumisión. Se hicieron de palabras muchos dimes y diretes ahorita durante la conferencia, pero ¿en dónde encuentran ustedes el punto débil de sus rivales? Pues, algo que ellos no tienen es que aceptan su misión. Y nosotros sí, somos luchadores completos, sabemos luchar, sabemos derribar, patear. Tenemos todo para ganar. La parte complicada entre estar a Mr. Electro y Dr. Cerebro, la parte de experiencia, quizá es la parte que complementaría a Zumbi y a Carahue. Por parte de los montañeros, ¿tienen medida esa pareja? Sí, ya hemos luchado contra los cuatro. Es que no tenemos ningún problema. De hecho, uno de nuestros compañeros acaba de rafar a Dr. Cerebro. Entonces, yo creo que no va a ser tan fácil, pero tampoco algo que sea imposible. ¿Consideran que van a ser atacados por ser los campeones? Yo creo que esa es la forma en la que nos podrían ganar, que los cuatro se vinieran sobre nosotros. ¿Alguna táctica para, en este sentido, contrarrestarlos? La táctica es la sumisión, compañeros. Vamos a la sumisión. Primero, por favor, todo el público que siguen esta red tan importante de lucha, por favor, vayan este 30 a conocer la nueva empresa que promete nuevas cosas, luchas vintage, como era la lucha antigua. Y, lógicamente, con todo lo moderno y todas las estrellas que hay hoy en día de la lucha libre de todas las empresas. Gracias. Gracias.